Bien. Bueno, entonces voy a hablar fuerte. La charla sobre Bitcoin. Primero me presento yo. Mi nombre es Oscar, soy ingeniero en sistemas de la UTN. Hace unos años daba clases en la facultad y hace dos años que me vengo dedicando a Bitcoin y en particular uso y contribuyo con un proyecto open source que se llama BitcoinJ, que es la implementación de Bitcoin en Java. Básicamente Bitcoin es una moneda virtual, es como dinero en internet. Lo más parecido que uno puede pensar es el home banking. O sea, en Bitcoin uno tiene una aplicación donde entra, ve su saldo, puede recibir transferencias o mandar transferencias a otras personas. En sí lo que hay es como una especie de base de datos compartida, donde todos sabemos que Juan tiene 4 Bitcoin, Pedro 15, Darío 3,4 y esa misma base está compartida con todos. Y después uno le puede, no sé, Darío le puede mandar a Juan 3 Bitcoin, recibir de Pedro 2 Bitcoin y así. Ahora, en realidad Bitcoin está basado sobre algunos conceptos totalmente locos y disruptivos y como que no tiene nada que ver con cómo funciona el dinero, los pesos hoy en día. Primero es que es descentralizado, es decir, esa misma base de datos está copiada en la máquina de cada persona que usa Bitcoin y de alguna manera todos estamos de acuerdo en que esa es la misma base de datos y nadie se hace el piola agregándose 4 Bitcoins. Y existe como un protocolo en el que, digamos, esos nodos Bitcoin se comunican. Es decir, hay un formato en el que, bueno, una transacción, bueno, tiente tantos bytes, el encabezado tiene tantos bytes, la cantidad de Bitcoins a transferir tiene este formato. Y después hay un proyecto open source que se llama Bitcoin también, que es como el cliente de referencia. Es el código que implementa el protocolo y que después hay como otros clientes que lo copian. El cliente de referencia está escrito en C++ y después hay cliente en Java, que es el que uso yo, hay cliente en Python, en Ruby, bueno, en todos los lenguajes. Una de las magias de Bitcoin es que existe el consenso sobre que el Bitcoin tiene algún valor. Y eso sin que exista como alguna entidad central que lo respalde. Porque, por ejemplo, voy a sacar acá un billete. Este billete, digamos, yo voy a la carnicería y me dan un kilo de carne. Y el carnicero sabe que esto vale porque, digamos, porque lo emite el Estado argentino. Pero de alguna manera lo importante es que él sabe que después cuando va a la librería le dan lápices y el librero sabe que cuando va al psicólogo le puede pagar con esto. Y en Bitcoin se logra eso mismo sin que alguien respalde ese billete, sin que haya una entidad central. Entonces, por ejemplo, si yo digo, la verdad que el campo valor, la verdad de 32 bytes no me va. Para mí tiene que ser de 64. Yo lo puedo cambiar. El tema es que después, bueno, tengo que empezar a convencer al resto de la gente de que el campo valor lo cambie también de tamaño. Si no convenzo a nadie, no pasa nada. El problema es si convenzo a la mitad de la gente. Si pasa eso, lo que pasa es que los Bitcoins de la mitad no van a ser compatibles con los Bitcoins de la otra mitad. Y lograr el consenso es algo muy difícil. Porque todo el tiempo hay gente queriendo cambiar las cosas, hacer cosas más piolas. Pero a la vez como que se destruiría el valor de la moneda. Entonces, justo ahora estamos en el medio de un quilombo en el mundo Bitcoin donde las transacciones se agrupan en bloques que hoy tienen un tamaño máximo de un mega. Y hay gente que quiere agrandar eso. Y bueno, es un caos. Hay congresos discutiendo sobre el tema. Y el tema consenso en Bitcoin es como muy interesante. Y es muy loco como hasta ahora no se rompió. O sea, como todo el mundo sigue diciendo, ok, estos son los Bitcoins, este es el formato. Los Bitcoins tuyos son tuyos. Nadie los toca. Creo que lo más loco de Bitcoin es esto que decía recién, que existe de alguna manera. Matías es mi sobrino, programador, tiene 19 años, vive acá en Buenos Aires y labura por una empresa de Tailandia que le paga todos los meses 3 Bitcoins. Ese es su sueldo, 3 Bitcoins. Y él va todos los meses, llama a una casa de cambio de Bitcoins y le manda los Bitcoins y le mandan 10.000 pesos que es lo que vale 3 Bitcoins. Y como que, no sé, a mí me parece re loco que eso pase, que de Tailandia llegue la plata. La plata no pasó por ningún banco, ningún intermediario. Sin impuestos. Ese es otro... Bueno, esa es otra parte que también es otro debate que lo vamos a dejar fuera de esta charla, pero también es un debate interesante en el mundo de Bitcoin. Si uno quisiera comprar todos los Bitcoins que andan circulando, uno tendría que poner 3.400 millones de dólares. O sea, como que es algo que existe, hay conferencias, hay una embajada Bitcoin acá en el centro de Buenos Aires. Como que es un mundo que está... A ver, es una cosa re loca que lo más loco es que es de verdad. Bueno, esto funciona con un sistema de clave pública y privada, donde la criptografía se usa para, digamos, validar que nadie haga trampa. Y lo que les comenté antes, que, no sé, José tiene 20 Bitcoins, Pedro tiene 15, Juan 12. Eso es todo público. O sea, cada uno en su propia máquina tiene los saldos de todo el mundo. Y no solamente los saldos, sino tiene todas las transacciones que se mandaron. Entonces, lo primero que uno diría es, pará. O sea, yo puedo saber cuánto tiene Fernando, cuánto le pagan en la Facu. Bueno, el tema es que uno sabe cuánto hay en cada dirección o en cada cuenta, pero lo que no sabe es de quién es, porque cada cuenta es un seudónimo. Para entender por ahí cómo funciona Bitcoin técnicamente, es más fácil pensarlo como si fuese oro digital que como dinero digital. Después por ahí, cuando les explique, se va a dar un poco más. Bueno, esto no tiene control del Estado y fue inventado por un tipo que se hace llamar Satoshi Nakamoto. No sé si escucharon el nombre, ¿alguien escuchó el nombre de Satoshi Nakamoto? No. Bueno, es una persona que se hace llamar así en las listas de mails, pero nunca nadie lo vio. El tipo tiene más o menos mil millones de dólares en Bitcoins. Y bueno, todo el mundo está tratando de averiguar quién es. Seguramente es alguien del ambiente Bitcoin que tiene un nombre conocido, qué sé yo, pero la verdad es que nadie sabe quién es. Hace tres años que no aparece en ningún foro. Y bueno, nada, es más de las locuras de esto. Bueno, entonces, básicamente, lo que uno hace todo el tiempo en Bitcoin es mandar una transacción de uno a otro. Por ejemplo, Adrián tiene 100 Bitcoins, le quiere mandar 5 Bitcoins a Bruno que no tiene nada. Entonces, como les expliqué, acá cada uno de estos cuadraditos representa una computadora que corre un nodo Bitcoin. Entonces, supongamos que Adrián manda esa transacción y al primer nodo le llega, bueno, de Adrián hay que pasarle 5 Bitcoins a Bruno. Entonces, lo que hace es primero verificar que Adrián tenga fondos, porque si no, nada cerraría. Y una vez que verifica, anota, bueno, 5 menos para Adrián, 5 más para Bruno. Y después lo que hace es reenviar a todos los nodos con los que está conectado la misma transacción. Y esos mismos nodos actualizan en su base de datos lo mismo. Y lo reenvían. Todo esto está basado en, le decía, en el sistema de clave pública y privada. En particular, Bitcoin usa la criptografía de curvas elípticas, que es un tipo de criptografía que, digamos, la principal ventaja que tiene es que las firmas son más chiquitas, entonces son más fáciles para mandar por la red. Y, bueno, entonces, yo si me quiero abrir una cuenta de Bitcoin, lo que tengo que hacer primero es generar una clave privada. ¿Qué es una clave privada? Es un número de 256 bytes cualquiera generado al azar. En base a eso, con un algoritmo, se genera una clave pública. Que la clave pública es lo que yo después le comparto a los demás para que sepan cuál es la dirección a la que tienen que mandar los fondos. Igual, en realidad, lo que se comparte no es la clave pública, sino algo que se llama dirección. Que es una especie de clave pública, pero comprimida, cosa que sea más fácil de copiar y pegar. Entonces, como les decía, la seguridad de Bitcoin está basada en que cada nodo chequea antes de aceptar una transacción que tenga fondos y, además, que esté firmada por el verdadero poseedor de los fondos. El tema es que hay un problema más para chequear. No sé si ya se van imaginando. Y es que, digamos, esta parte la voy a saltear. Si yo soy Adrián, le quiero mandar la plata a Bruno, puedo mandarle a Bruno, o sea, me conecto con el nodo de Bruno, le mando la transacción en la que le mando la plata, pero a la vez me conecto con otros nodos y esos mismos 5 bitcoins se los mando a Carloncho, que no sé, no está... Pero se los mando a Carloncho y arreglo con Carloncho que vamos y vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de esos nodos empieza a anotar en su base de datos el cambio de manos de los bitcoins, solo que unos empiezan a anotar que los bitcoins van para Bruno y otros anotan que los bitcoins van para Carloncho. Todo bien hasta que llega uno al que le llegan las dos transacciones y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y acá es donde el sistema bitcoin, digamos, muestra para mí la mayor genialidad, porque este sistema de claves públicas y privadas y transferencia de fondos se pudo haber hecho, tipo la tecnología está lista hace 20 años para hacer eso. Pero, ¿por qué surgió recién hace un par de años? Y es por el sistema que tiene bitcoin que se llama blockchain. Entonces, les voy a explicar primero qué es la blockchain y ahora les voy a explicar después cómo es que la blockchain soluciona el problema de que yo no me haga el piola mandando la transacción a uno y la misma transacción a otro. Entonces, las transacciones se agrupan dentro de bloques. Un bloque es nada más que un grupo de transacciones. Entonces, cada 10 minutos, de alguna manera, alguien agarra y mete, no sé, 500 transacciones adentro de un bloque. Después, 10 minutos después, otro agarra y mete, no sé, 300, 700, las que sean, adentro de otro bloque. Y las transacciones, para que sean confirmadas, para que sean buenas, tienen que estar dentro de un bloque. Una transacción que no está dentro de un bloque es para dudar, digamos. Entonces, a través del tiempo se van agregando cada vez más bloques y más transacciones. Cualquier nodo puede armar un bloque con transacciones y agregarlo a la cadena. Pero el tema es de vuelta, ¿no? Yo puedo agregar un bloque con la transacción para Bruno y otro puedo agregar un bloque con la transacción para Carloncho y estamos de vuelta en la misma historia. Para pseudonocionar eso, lo que se usa es un sistema de proof of work o prueba de trabajo. Esto es, para generar un bloque, yo tengo que demostrar que ejecuté un algoritmo que lleva mucho tiempo ejecutar en mi computadora. Este algoritmo es tan complicado que, básicamente, es como buscar una aguja en un pajar. Y está preparado para que, en promedio, cada 10 minutos, una computadora en todo el mundo la encuentre. Y el que la encuentra es el que tiene derecho a generar el nuevo bloque. ¿Cómo funciona en concreto este algoritmo? Es un algoritmo de hashing, en el que se agarra todo el contenido del bloque, o sea, todas las transacciones, la información de cuál es el bloque anterior, el número del bloque, y se hace un hash. ¿Qué es un hash? Es un algoritmo en el que se genera un número basado en un string muy largo. Ahora, para que un bloque sea aceptado como válido, ese hash tiene que empezar con 20 ceros. Como la generación de un hash es, digamos, es un proceso que yo no puedo, es muy difícil modificar una cosa del bloque y saber que el hash generado se va a modificar, es un proceso que, en resumen, es aleatorio. Entonces, si yo tengo un bloque, genero un hash, la verdad que no sé cómo cambiar el bloque para que me genere otro hash. Entonces, ¿qué es lo que hacen los nodos que quieren generar bloques? Le agregan al bloque un numerito que se llama nonce. Entonces, agarran el bloque con las transacciones, prueban con el nonce cero y generan el hash. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que el hash con cero es 8, 6, 6, 1, bueno. Entonces, no empezó con 20 ceros, entonces ese no me sirve. Prueban con el nonce dos. También, empieza con cero, pero después viene una f, así que tampoco sirve. Bueno, y así van probando con miles y miles y millones y trillones de números, hasta que algún nonce genera un bloque cuyo hash tiene 20 ceros adelante. Entonces, ese bloque, que para generarlo tuve que poner un montón de capacidad de cálculo, los demás nodos lo van a aceptar. Y la, digamos, otra de las magias de Bitcoin es que verificar que el bloque sea correcto y que genere un hash con una cantidad de ceros, requiere solamente ejecutar la función de hash una vez, no trillones de veces, como tuvo que hacer el que lo ejecutó. Entonces, de esa manera, se asegura que haya una sola persona a la vez que genere un bloque y ese es el que decide cuál de las dos transacciones, la de Carloncho o la de Bruno, es la que va a entrar. Además, por poner mi computadora a laburar, yo recibo una recompensa, porque si no, ¿para qué pondría mi computadora todo el tiempo a estar ejecutando un proceso? Cada vez que uno genera un bloque, recibe una recompensa de 25 Bitcoins, que hoy serían algo así como 7.000 dólares, 8.000 dólares. Es como una recompensa interesante. Entonces, como que mucha gente se puso a hacer esto. Primero con la computadora, después se dieron cuenta que si lo ejecutaban con la placa de video el código, iba más rápido, entonces, bueno, con la placa de video, me compro otra placa de video, tengo dos, dos computadoras con cuatro placas de video cada una. Bueno, ahora la realidad es que todos los que hacen esto están en China, tienen galpones llenos de computadoras creadas con hardware específico para hacer esto. Y bueno, como que es una competencia, ¿viste? Porque el primero que encuentra es el que gana. Bueno, sobre Bitcoin se empezaron a generar como más cosas. Una es multisignature, que es una cuenta de Bitcoin puede estar compartida con muchas personas. Entonces, para liberar los fondos o para transferir fondos a otra, tenemos que, por ejemplo, no sé, somos tres compañeros de laburo, pero los tres tenemos que firmar. A la vez, sobre Bitcoin, no sobre Bitcoin. ¿Qué haces, Carlos? Además de Bitcoin, se empezaron a generar otras monedas que son muy parecidas a Bitcoin, pero tienen diferencias. Por ejemplo, esto de que un bloque se genera cada 10 minutos, otro dijo, no, pará, yo voy a hacer una moneda, igual que Bitcoin, pero que los bloques se generan cada 5 segundos. Así que, así no hay que esperar tanto hasta que se confirmen. Otro dijo, bueno, quiero hacer una moneda, pero que en vez del algoritmo de hashing que usa Bitcoin, vamos a usar otro algoritmo. Bueno, y así hay 1.500 altcoins dando vueltas, que cada una con su variante. Y hay una en particular, que no sé si llamarla un altcoin, pero es un proyecto dentro del mundo criptomonedas, que se llama Ethereum, que es muy interesante. Lo hizo un pibe de 19 años en Canadá, que es un genio, que sé yo. Y lo que permite este proyecto es hacer contratos inteligentes. Del tipo, se arma un contrato donde tu papá te dice, si te sacás 10 en algoritmos 1, te doy 4 bitcoins. Y ese contrato queda grabado en la blockchain, tu papá pone los 4 bitcoins, y el día que rendís el examen, el mismo sistema chequea en el website de la facultad la nota, y te manda los 4 bitcoins. Bueno. Bueno, y así como eso, se pueden hacer un montón de contratos inteligentes de seguro de autos y de seguros de mil cosas, donde no haría falta que después esperar que el otro cumpla con su palabra, porque no habría forma, en principio, salvo hackeando algunas cosas, de romper eso. Bueno, como les comentaba, yo laburo con un nodo de Bitcoin, con un cliente de Bitcoin que se llama BitcoinJ. Está hecho en Java, y su principal aplicación es para hacer billeteras de Bitcoin en Android. Una de las características que tiene es que es un nodo reducido, en el que uno no verifica las transacciones de todo el mundo, sino solamente verifica las que le interesan a uno, y por eso es que puede funcionar en un celular. Y además que el código es mucho más claro que el código del cliente de referencia, que está hecho en C++, que el código es medio, bueno, inentendible. Esto seguro no se ve, pero en BitcoinJ hay tres como grupos de clases, el grupo de clases relacionadas con la wallet o la billetera, el grupo de clases relacionadas con el peer group, que se encarga de relacionarse con los peers y mandar información por la red, y el grupo de clases que se encarga de almacenar la información de la blockchain. Bueno, vayamos un poco al código. Bueno, este es el cliente de Bitcoin en C++. Y acá yo preparé un pedacito de código que usa BitcoinJ y levanta un nodo de Bitcoin. Básicamente lo que hace es conectarse con el otro nodo de C++, lo arranca, imprime cuál es mi dirección Bitcoin, y registra un listener de manera de que cuando llegue un nuevo bloque, escriba, bueno, llegó un nuevo bloque. Entonces, voy a correr este proceso. Bueno, acá ven que se conectó, no sé si se llega a leer, bueno, pero se conectó a un nuevo peer, que es un nuevo par de la red, e imprimió mi dirección BitcoinStall. Entonces, lo que voy a hacer es, con una mano, tratar de copiar esto, y ir acá, pegar y mandar 3 Bitcoins. Lo envío, y vuelvo acá, y veo en el log, acá, recibí una transacción en el que mando 0 Bitcoin y recibo 3 Bitcoins. Y ahora lo que voy a hacer es, medio a manopla, generar un bloque nuevo, como es una red local, en vez de 20 ceros necesito uno solo, entonces lo va a hacer muy rápido. Ahí se genera un bloque, y acá, en el código, en el log, puedo ver, que bueno, se registra, se recibió un nuevo bloque, y estos son los datos del bloque. Volvamos. Bueno, resumiendo, Bitcoin es una moneda virtual, es peer-to-peer, es a la vez un protocolo, en el que los nodes se conectan, y a la vez Bitcoin, también es un código open source, de referencia. Quienes quieran saber más de Bitcoin, ese es el sitio, en GitHub, les dejo acá la dirección del código BitcoinJ, y si me quieren escribir, esa es mi dirección de mail. Así que, bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Mientras hacemos el setup de la próxima charla, podemos responder un par de preguntas, pero bueno, estamos en el cordero rápido, porque si no, no almorzamos. Ahí, en el cliente, para hacer la transferencia, decía que le cobraba un Bitcoin. Sí. ¿Eso es en tu implementación, o es en general? ¿A quién va esa plata? Eso es en general, no es en mi implementación, y la plata va al que genera el próximo bloque. Además de los 25 Bitcoin, se cobra todas las fees de todas las transacciones que están adentro del bloque. ¿A una? Sí. Sí. En el caso del principio de la charla, dijiste que había una embajada Bitcoin en Argentina. Sí. Bueno, me gustaría saber quién decide, tipo, yo soy el embajador de Bitcoin. ¿Quién hace la embajada? Eh, pongo en el sistema. Ok. Es como un sistema que nadie puede controlar. Sí. La embajada Bitcoin no es algo oficial, reconocida por BitcoinSRL. No existe BitcoinSRL. Son tres flacos que están muy metidos en el mundo de Bitcoin, que armaron la embajada Bitcoin. Si no te gusta, podés alquilar el edificio al lado y ponerte la embajada Bitcoin 2. ¿Y en qué consiste? Ellos que, digamos, armaron un espacio donde oficinas, empresas que laburan en el mundo Bitcoin, alquilaron oficinas. Y además hay eventos, hay charlas sobre Bitcoin. Muchas veces cuando de la tele quieren hacer una nota sobre Bitcoin, van y los consultan. Hablaste en un momento de las casas de cambio, de un familiar o alguien que... ¿Cómo es el concepto de la casa de cambio de Bitcoin? Porque te cobran un fee o... ¿Cómo funciona acá en Argentina, por lo menos? Sí, te cobran un fee. Te cobran un fee. O sea, lo que haces es transferirle, como le transferís a cualquier persona a los Bitcoins, y ellos te dan pesos en la mano o te transfieren a tu cuenta bancaria. Al revés, si vos querés comprar Bitcoins, le transferís a la cuenta bancaria de ellos o le das los pesos y ellos... Vos le decís, esta es mi dirección de Bitcoin y ellos te lo transfieren. ¿Pero es un mercado completamente basado en un número de demanda? Totalmente, es oferta y demanda, sí. Sí. Sí, no hay ninguna regulación. Dale, dale. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video.